No lo podía pegar, ni con las aguas de un río, cuando el abrigo se va, una estrella se ha perdido, aquel un día en el mar, donde hay un niño dormido, cuando el abrigo se va, se detienen los caminos, empieza a descargar, cuando el abrigo se va, cuando el abrigo se va, cuando el abrigo se va, que no lo puede llenar, y con las piernas del río, cuando el abrigo se va, cuando el abrigo se va, que no lo puede apagar, con la llenada de otro amigo, cuando el abrigo se va, una estrella se ha perdido, aquel un día en el mar, cuando el abrigo se va, que no lo puede apagar, cuando el abrigo se va, cuando el abrigo se va, se detienen los caminos, y empieza a descargar, de muerte más o no nervios, porque el tiempo no ha vencido, el tiempo no ha vencido